Los oficiales de la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública allanaron dos inmuebles localizados en Puerto Jiménez de Golfito, en la zona sur. En el lugar detuvieron a dos reconocidos expendedores de droga quienes integraban una organización que tenía como base operación en la zona sur del país, específicamente por Playa Cañaza y cerca de un centro educativo. Los dos hombres detenidos son de apellidos Estrada Quirós, conocido como Chapú, de 28 años, quien cuenta con registro por tenencia y consumo de drogas en cuatro ocasiones, así como Elizondo Lara, 23 años de edad, el cual posee expediente por tenencia de drogas, delito registrado en tres ocasiones. Se realizó en Puerto Jiménez de Golfito, en Punta Arenas, donde se detiene a dos hombres de apellido Estrada y Elizondo luego de dos allanamientos. En estos lugares se decomisó importantes cantidades de droga, así como dinero en efectivo. Estas personas son sospechosas de vender droga en las inmediaciones de centros educativos y en algunas playas. La PSD reportó que luego de los allanamientos efectuados en las viviendas de los ahora detenidos, decomisaron 294 dosis de droga, de las cuales se desprenden 155 dosis de marihuana, 76 dosis de cocaína y 63 dosis de crack, además de un arma de fuego, una pesa y 123.975 colones en efectivo, supuestamente obtenido tras la venta ilegal.